Así luce la vivienda de la familia Barrera, ubicada en el barrio Prado del Sur, en Cali. Un gigantesco incendio la destruyó por completo, dejando a sus ocupantes a la interperie. Son cosas que uno las pasa por alto y cuando ya pasa esto, ese es un mensaje de que mucho cuidado con los cables, cortocircuito, que esto acaba con todo en un momento. Emergencias como esta son frecuentes en la capital del Valle. Según el Cuerpo de Bomberos Voluntarios, durante el 2022, el 70% de las conflagraciones atendidas en similares condiciones son por causas eléctricas. Ante el llamado a la línea 119, 384 incendios estructurales, lo que tenemos nosotros repartimos en la casa, la industria y todo el ente como tal del negocio y del comercio en Santiago de Cali. De acuerdo con los expertos, situaciones de este tipo obedecen principalmente al incumplimiento de las normas fijadas por el Ministerio de Minas y Energía para garantizar la seguridad en los procesos de distribución y utilización de las conexiones eléctricas. Los operadores de red o las empresas de energía lo que hacen es exigir de lo que quede daños de afuera de la casa, no internamente. Y para esa instalación es complejo porque muchas de esas personas tienen impericia y ellos empiezan a hacer arreglos de instalaciones de un conocimiento que ellos no tienen y ahí es donde se generan los incendios. De igual manera, recomiendan a los usuarios revisar periódicamente las redes en sus lugares de residencia o de trabajo para prevenir tragedias por las malas prácticas. Entonces, evitar los cortocircuitos es garantizar de que no hayan fase y neutros sin aislamiento que puedan entrar en contacto. Si la vivienda tiene la famosa cajita de breaker que a veces las personas dicen, no, ¿para qué eso? Si eso nomás es para prender o apagar, pues resulta que esa cajita de breaker con su breaker lo que hace es que en el momento que surge el cortocircuito y se eleve la corriente, entonces el breaker él solito se abre. Entonces, al abrirse evita que se sobrecalienten los conductores o que ya ese fuego genere fuego adicional. Otras de las situaciones que generan preocupación entre las autoridades son las construcciones en zonas de invasión, donde sus conexiones irregulares provocan continuos incendios y millonarias pérdidas para la empresa de servicios públicos. Aquí tenemos una pérdida de casi del 15%, que equivale a esos 40.000, 50.000 millones de pesos. Este año, más de 15 personas y establecimientos comerciales han sido sancionados por hurto de fluido eléctrico. Sin embargo, en Cali se han detectado más de 300 casos relacionados con este tipo de delitos. ¡Gracias! ¡Gracias!